La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues nos vamos acercando al final ya del día, a esa medianoche, que nos pondrá en camino de un sábado donde en el Encín, como ya sabes, se va a disputar, se está disputando, una de las grandes pruebas del golf femenino amateur, las mejores amateurs, pues prácticamente de la Comunidad de Madrid. De todas las edades, porque hablamos de grandes jugadoras, pues desde hoy viernes luchan por una victoria ya tradicional que se juega y se disputa en el Encín, este por tercer año consecutivo. Tiene todos los datos, Javier Jiménez. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Guille, buenas noches. Pues sí, efectivamente, bueno, las mejores de España. Eso sí, sí, y de Madrid también. Y de Madrid también, por supuesto. Solamente ha faltado una, Silvia Bañón, que a última hora se ha puesto mala la muchacha y no ha podido tomar la salida esta mañana. Pero bueno, las demás están todas. Y fíjate, te voy a decir que este es un torneo que se ha celebrado ya en dos ocasiones más en el Encín. En esas dos ocasiones ha ganado Nuria Iturrius. Y curiosamente... La doble ganadora, ¿no? La doble ganadora. Ah, vale, líder ya. Y ya es líder del torneo. Y es una de las dos únicas jugadoras que ha terminado bajo par. 68 golpes ha completado para esa primera jornada. Es como jugar en casa, está jugando en casa, claro. Exacto. Yo no sé las veces que me tiran por aquí, pero desde luego se lo sabe de memoria. Tiene un abono ya de Encín, Javi. Están las mejores, un nivel muy alto, un gran tiempo y el campo de Encín, como siempre, maravilloso. El campo de Encín, como siempre, efectivamente. El tiempo hoy, te voy a decir que esta mañana no ha acompañado. Ha hecho bastante fresquito, sobre todo a primera hora, cuando han salido las favoritas, por decir así, las que tenían el hándicap al bajo. La verdad es que ha hecho bastante frío esta mañana, no ha acompañado al día. El campo, sí, como siempre, espectacular. Esa es la verdad. Y, bueno, pues los resultados se han visto, ¿no? Que, ya te digo, solamente ha habido dos jugadoras bajo par del campo. Así es que la cosa, bueno, pues promete estar complicado. El campo, como siempre, muy tenso. Y, salvo Nuria, que se lo sabe de memoria, las demás lo han sufrido. Bueno, Javi, además de esa cita importante en el Encín, de la que mañana daremos buena cuenta también en nuestro bajo parcerio oro, el lunes empieza, por fin, la decimotercera edición del Circuito de Madrid de Profesionales, en un campo bandera también, como es el Olivar de la Henojosa, donde comienza la fiesta del golf madrileño. Pues tú lo has dicho, por fin, porque la verdad es que están todos los profesionales mordiéndose las uñas, se les hace muy larga la parada del padrón extinvernal, y el lunes comienza ya, por fin, en el Olivar de la Henojosa, la primera prueba. Bueno, pues tradicional, la verdad es que es un campo que a los profesionales les gusta jugar, porque al final parece que los resultados son bajos, pero tampoco lo pasan demasiado bien, ¿eh? Yo insisto mucho en que el Encín de Blancas es otro campo, y hay que tener esa experiencia, y los profesionales la tienen, una prueba, bueno, pues complicada, la verdad es que intentan estar todos, pero la verdad es que el fin de jugadores en esta primera jornada es un tanto reducido, ¿no? La verdad es que es un campazo, y vamos a ver el viento, ¿no? Porque ese campo, además, con viento se complica mucho, los vieners van a estar muy rápidos, junto antes de que los pinchen, y yo creo que, bueno, pues estamos hablando ya de competición pura y dura, de una federación de gol de Madrid, que va a estar también en la feria que comienza el jueves, en IFEMA, en ese pabellón 5. Javi, muchas cosas en la agenda. Sí, muchas cosas, desde luego, desde luego, y sobre todo, bueno, lo primero puesto es el punto de mira en este próximo lunes, que como tú bien decías, va a haber muchas sorpresas, campo complicado, el viento, muy rápido los grines, pequeñitos, que tampoco ayudan, en fin, va a ser un día intenso, y luego a partir del jueves, que empieza la feria por la tarde, el viernes es la inauguración oficial, y el viernes, además, la federación de gol de Madrid va a presentar en ese cinto ferial, pues su nuevo proyecto, no te voy a avanzar más, porque quiero que estés aquí para verlo. Bueno, allí voy a estar, no te preocupes. Porque te va a gustar mucho y te va a divertir, y a partir de ese momento, pues todos los visitantes de Madrid y Golf podrán disfrutar de esa nueva propuesta de la federación de gol de Madrid, que va a ser muy atractiva, la verdad. No, no me puedes contar más, ¿no? No damos una exclusiva ni nada. Qué duro eres, qué duro eres. Bueno, en fin, estoy el año aguantándote y no me das una exclusiva, ¿eh? Tienes respetado. Bueno, Javi, pues aquí lo vamos a contar, claro que sí, vamos a estar muy atentos y nuestros oyentes también serán los primeros, seguro que sí, en saberlo, porque nosotros el sábado vamos a tener también un programa especial de bajo par, el sábado por la mañana, desde las doce y hasta la una de la tarde, en la sede, en el corazón de la feria del gol de Madrid, desde el stand del periodigolf.com y de Catlón, así que allí contaremos también lo que Javi nos quiera contar, que no será poco y lo sabremos. Javi, mucha suerte y mañana conectamos para que nos cuentes en directo desde lo que está pasando con la prueba de las chicas. ¿Te parece? Perfecto, un abrazo. Un abrazo fuerte. Nosotros seguimos y con un consejo, porque en medicamentos genéricos las palabras calidad, confianza y compromiso se escriben con K de Ken Pharma, un laboratorio.